A las diez, con Edith Diez, a las diez, con Edith Diez. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV? Creo que un gusto de verdad que estén nuevamente con nosotros en este programa A las diez con Edith Diez. Recuerden todos los días, por supuesto, a las diez de la mañana. Y siempre con diversos invitados. Ustedes ya la conocen. Ella es la licenciada Olivia Ledesma Flores. Soli, un placer que nos vuelvas a visitar. Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente. Y en este mes tan importante, es mes de septiembre y lo conocemos como el mes del testamento. Así es. Independientemente de todas las fiestas patrias que ya tenemos, que el postulito y que, bueno, santo Dios, es el mes del testamento. Así es. Ahorita hay descuentos, ¿no? Según yo sé, a ver, pláticamente. Existe una jornada notarial en la que, obviamente, la intención es que toda la gente que no cuenta con un testamento lleve a cabo su testamento, acuda a una notaría. Regularmente se hacen por delegaciones políticas, se ponen como unos tipos de stands. Y entonces acude la gente, lleva su documentación y hace su testamento. Precisamente la intención es fomentar esta costumbre, ¿no?, jurídica del testamento entre la gente. Y aparte hay ahí algunos beneficios en cuanto al costo. Sí. Se hace un descuento importante en algunos casos, hasta el 50%, me parece. De hecho, que si es el 50%, normalmente, ¿cuánto te sale? Creo que 3 mil pesos. Más o menos. Estamos hablando que algunas veces nada más te cobran mil pesos. Así es. Entonces, vale mucho la pena acudir a hacer el testamento, checar en la página. Todo el mundo ya ahora sabe que el septiembre es el mes del testamento. Y no son tantas las cosas que piden. Regularmente son identificación, CURP, comprobante de domicilio. Obviamente el nombre de las personas que uno vaya a designar en el testamento como su heredero. Es un trámite muy sencillo, muy rápido y que ahorra muchísimos problemas. Muchísimos. Más de los que se imagina. Se lo digo por experiencia. Ahora, Oli, tú nos dices, llevamos estos documentos. Me imagino que hay una página, a lo mejor, si googleamos desde el testamento, que se nos pueda acercar a nuestra localidad o donde vivimos. Sí. Si no me equivoco, la página es la de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Y ahí ya obviamente aparece por delegación política cuál es el lugar donde va a estar ubicado, cuáles son las notarías que participan. Y muy probablemente venga también ahí el listado de documentos, en qué forma se tiene que presentar, si es original y copia, original y dos copias y demás. Pero bueno, así en términos generales, lo que siempre piden es, ya sabes, ¿no? Lo que te decía, identificación, CURP, comprobante de domicilio. Y nombre de las personas que vaya uno a designar como marido. Yo tengo una duda, Oli. El testamento es individual. A pesar de que estemos casados a lo mejor por bienes mancomunados, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver para efectos de la propiedad o lo que le pertenece a cada uno de los cónyuges. Por ejemplo, tú estás casada con tu esposo bajo régimen de sociedad conyugal. Si tú adquieres un bien, ese bien, el 50% es tuyo y el 50% es de él, nada más por ese matrimonio. Sin embargo, para efectos de realizar el testamento, él hace el suyo y tú haces el tuyo. No lo pueden hacer juntos. El testamento es un acto personalísimo. Ahora, si por ejemplo, los dos queremos ir juntos y decir, pues, yo a lo mejor le pongo una casa de Cuernavaca a mi hijo y tú le vas a poner la casa de Acapulco a tu hija. Ok. ¿Se puede o debe de ir a partes iguales las dos cosas? Hay una cuestión aquí muy importante y es un aspecto muy importante y que mucha gente desconoce. Una cosa es un heredero y otra cosa es un legatario. Cuando uno especifica así claramente la casa de Cuernavaca ubicada en tal lugar para mi hijo Francisco, él es un legatario. Ya se le está especificando cuál es el bien que se le va a entregar o que se le está heredando. Cuando uno dice de manera genérica que heredo todos mis bienes a mi hijo Francisco, no todos mis bienes presentes y futuros, es todos los que vayan a existir. No se está especificando qué cosa para cada quien. O a mi hijo, por partes iguales a mi hijo Francisco y a mi hijo Enrique. ¿Cuáles bienes son? ¿Quién sabe? Pero de todos los que existan, la mitad va a ser para uno y la mitad va a ser para el otro. Pero se divide en la casita de Acampulco y se divide en la casita de Cuernavaca y ahí ustedes se arreglan si la venden, si la dividen. Qué importantes son estos pequeños detalles, Soli, que nos estás platicando el día de hoy, para realmente ser lo más específicos posibles en los testamentos y no dejarlos tan global, que a veces hasta a lo mejor a ustedes como abogados les es difícil como que, bueno, ¿y qué quería? Sí, 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 sí. Mira, regularmente los notarios son gente que es muy precisa, ¿no? Muy clara, hace su trabajo muy bien y especifican. Y si tú llegas y le dices al notario, mi casa de Cuernavaca se la quiera dejar a mi hijo tal y el terreno que tengo en Tlaxcala tal y así, él así lo va a ir estableciendo a cada uno. Pero si tú de manera general nada más quieres decir entre mis dos hijos por partes iguales, pues como al final es tu voluntad, lo único que hace el notario es plasmar esa voluntad, ¿no? Él obviamente te sugiere. Ah, qué bueno. Sí, ¿no? Desde luego te puede decir, oiga, ¿y cuánto vale la casa de Cuernavaca? Un millón de pesos y la Tlaxcala un millón. ¿Y por qué no le deja mejor una a una y otra a otra, no? Porque no todos los inmuebles en su momento se pueden dividir. Por ejemplo, a lo mejor si es un terreno sin ninguna construcción. Valdío. Ajá, dices, bueno, ponemos aquí una barda y hacemos un régimen de copropiedad, ¿no? Y cada quien tiene su espacio, pues, independiente, ¿no? Pero si fuera ya una casa o un departamento, pues no, pues partir el departamento a la mitad, ¿no? Sí, a lo mejor y solo hay una casa aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Y tiene cinco hijos. Entonces, ahí se complica. Exacto. Y entonces la única opción que va a quedar va a ser, vendemos la casa y el producto de la venta, pues le va a tocar a ti tus 50 mil, 100 mil, lo que te corresponda. Y que eso estaría fácil, o sea, yo ponerlo en el testamento, en el momento a lo mejor que fallece o lo que sea, que se venda la casa y se reparte en partes iguales a mis 5 o 10 mil. Así es. Eso estaría genial. Pues eso te evita muchos problemas, ¿no? Pero no pensamos en eso, Aline. No. A pesar de que, como bien dices, ya tenemos muy bien ubicados en septiembre, es el mes del testamento, afortunadamente, a veces no sabemos ni en qué consiste. O sea, pensamos que es como día de las madres y ya, está padre el mes del testamento. Es que de entrada la gente como que se predispone y tú le dices, oye, ¿tienes testamento? No, pero si todavía no me voy a morir. ¿O qué quieres? ¿Que me muera? O ya quieren que me muera. Sí. No, es que quieras que te muera, ni que ya te vayas a morir, que bueno, uno nunca sabe en qué momento, por joven o mayor que sea, te vas a morir, ¿no? Así que hay que disfrutarlo. Y lo único que pasa es que si no haces ese testamento que te cuesta, vámonos a suponer dos mil, tres mil pesos, te sale mucho más barato que todo el problema que se le va a quedar a tu heredero. A ti al final, pues ya, te mueres y adiós, ¿no? Sí, o sea, terminan gastando cincuenta mil, cien mil pesos. Bueno, independiendo de lo que estén pidiendo. Testamento, sí, claro, en avalúos, en mil cosas. Haces mejor tu testamento, ya no pasa nada y ahí está establecido de qué manera se tiene que hacer la división, la repartición, si se va a vender el inmueble y se van a repartir entre los diez hijos. Si nada más hay un hijo, pues qué bueno. Qué padre. ¿No? Eso y el albacea. Claro. El albacea que se tiene que designar. ¿Siempre debe de haber un albacea? El albacea puede ser albacea y heredero o puede ser una persona ajena. El albacea para las personas es quien como que lleva, quien representa, quien organiza, ¿no? Así es, es quien representa esa sucesión en tanto se decide de qué manera se tienen que distribuir o repartir esos bienes que forman parte de la más hereditaria. Entonces, otra de las cuestiones que el notario pide es quién va a hacer o quién va a desempeñar ese cargo de albacea. Y no necesariamente debe de ser a lo mejor cuando alguien fallezca, por ejemplo, me estoy imaginando unos padres y el albacea es el tío, pero el hijo, quien es el heredero, es menor de edad, pues quien a lo mejor va a hacerse cargo, pues es el tío, ¿no? Porque el pequeño es menor de edad y habrá casos en los que no, aunque sea mayor de edad, así lo decidieron. Exactamente. Entonces, inclusive en ocasiones dicen, bueno, se designa como albacea a Olivia Ledesma Flores y en caso de que ella no acepte o no pueda desempeñar el cargo o muera, por ejemplo, entonces los va, como un albacea sustituto, ¿no? Entonces, ¿quién va a desempeñar ese cargo de albacea? Y se hace una designación de albacea. Es absolutamente indispensable que se designe el albacea porque es quien va tanto a administrar como a formular la propuesta, el inventario, digamos, ¿no? De todos esos bienes que existan, porque uno podría pensar, ay, pues yo no tengo nada, ¿no? Pero bueno, habrá quien si tenga bienes de fortuna, inmuebles, inversiones, negocios, no lo sé, ¿no? O todos tenemos, o sea, una casa, un departamentito, una tiendita, algo, como bien dice, hasta el anillito que nos dejó la tatarabuela que vale y vale bien. Sí, así es. Hasta ese anillito hay que saber a quién se lo vamos a dejar. Sí, porque si no, hay cosas a veces bien, híjole, nosotros vemos asuntos en los que, dices, están peleando por tres pesos, ¿no? Y ahí está la gente y duro y no se ponen de acuerdo y por qué le voy a dar y a mí me toca y yo cuide a mi mamá y se vuelve un problema. Entonces, es más fácil así, se ahorran muchos conflictos, también dinero, ¿no? Obviamente, y vale la pena, es como una forma de estar también tranquilo, ¿no? Claro. Y de que tus hijos o quien tenga derecho a heredar, pues, no se meta también en mayores problemas, ¿no? Y todo, pues, es prevención, es lo que queremos, prevenir antes de que las cosas sucedan y que mejor aprovechar este mes de septiembre, que nos hacen un gran descuento. Exactamente. Yo te agradezco mucho. Si quieres más asesoría e información al respecto, pues, contacten a Oli, por favor, licenciado Olivia Ledesma Flores, titular del área civil y familiar de Crio Abogados. Recuerden su Facebook y su abogados, ahí la pueden encontrar o como Olivia Ledesma también. Y si no, al teléfono que está apareciendo en pantalla, 50, 82, 79, 45. Oli, como siempre, aprendiendo mucho de ti. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti. Y también me da la IEM, también anda y fórmula en todos lados, para arriba y para abajo. Gracias, Oli. Gracias. Buen día. Ya nos vamos, soy Edith 10 y les recuerdo, nunca es tarde para el cansaquilla. A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc. La mejor información, todo un mundo de emoción. La mejor información, todo un mundo de emoción.